¿Qué es la educación general básica? Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿De quién es esta idea de recopilar tantos y tantos aspectos? Porque aquí donde lo ven hay mucha tela de cortar que se mencionan en este libro llamado Generación EGB. Bueno, pues este libro es en el fondo la respuesta de una sección que tenemos en el programa. Nosotros tiramos mucho de la generación EGB. No lo hacíamos consciente y como generación, sino que empezábamos a tirar de nostalgia y de determinados recuerdos. Entonces nos dimos cuenta que siendo de muy distinta edad dentro del programa, todos los que hacemos la mañana, teníamos en común los mismos recuerdos, los mismos referentes. ¿Por qué? Pues porque duraban mucho. Se mantenían en el tiempo los recuerdos, las películas, los programas y perduraban realmente. Y eso es lo que nos ha marcado y los puntos en común que hemos encontrado. Y a partir de ahí surgió la idea de aglutinar todos esos recuerdos. Establecimos una pauta de todo lo que podíamos o era susceptible de recordar y empezamos a distribuirlo. Carlos Gutiérrez, que es nuestro compañero, se ha encargado de aglutinar y de ir un poco controlando, ordenando todo lo que íbamos cada uno de nosotros escribiendo y aportando. Y en el fondo ha sido el trabajo de todo el equipo. Oye, y tras la publicación de este libro, ahora que ya está en la calle, hay algo que te hayas dejado en el tintero que luego ya una de público has dicho, ahí que no hemos mencionado. Pues mira, no porque le hemos dado muchas vueltas. Aquí está todo. Por lo menos eso hemos intentado. Es que si se nos hubiera ocurrido algo, estaría ahí. Y como está muy reciente, yo creo que no nos ha dado tiempo todavía. Después del baño de nostalgia que nos hemos metido, no nos ha dado tiempo a pensar en ello. Estamos muy contentos. Yo creo que no se nos ha escapado lo básico. Sí, hombre, hay algún recuerdo. Pero ya puede ser un poco friki, ¿no? De alguien muy específico. Oye, Javi, y por esto de generación EGB, bajo esta etiqueta, ¿a quién es? ¿De qué franja a qué franja alucinarías tú? Porque yo, por ejemplo, el EGB la hice todavía. Claro, todos los que estudiamos en el 70 y 80, todos los que estudiamos en los años 70 y 80, pues hemos cursado la educación general básica en España y fuera de España. La educación general básica también estaba vigente en muchos países de Latinoamérica. Y aquí, bueno, pues todos los que hemos cursado, pues a lo mismo te puedes encontrar alguien de 55 años que a lo mejor cursó sexto, séptimo y octavo, ¿no? Pero lo cursó y te puedes encontrar con gente de treinta y pocos, como es tu caso, seguro, que... Justamente treinta. Bueno, entrando ya un poco en materia de todos los aspectos que aquí recogemos, como decía yo en la entradilla, hablabas de, por ejemplo, productos muy típicos, series que fueron un mito, juegos a los que podíamos jugar. Tú, en concreto, si tuvieses que elegir algún apartado, ¿con cuál te quedarías? Pues mira, yo me quedaría... Yo creo que el gran recuerdo de todos nosotros también es el de la televisión. Pasábamos muchas horas delante de la televisión. No teníamos ningún tipo de control. No es como ahora, que estamos con la... Yo, por lo menos, solo tengo controlado a mis hijos, el tiempo de televisión que consumen. Pero, vamos, desde luego yo llegaba a casa y lo primero que hacía era enchufarme a la tele y estar todo el tiempo que podía. Y los sábados por la mañana, cuando empezó los sábados por la mañana la tele, te levantabas, ponías la bola de cristal y ibas enlazando uno con otro hasta que terminaban los Monsters, ¿no? Entonces, la tele nos ha traído a todos muy buenos recuerdos. ¿Sabes la sensación que he tenido yo una vez he acabado la lectura del libro? Sí. He pensado. Definitivamente cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, y también tenía sus cosas malas. Otra de las cosas muy buenas que me gustaría recuperar para mis hijos también es el jugar en la calle. Por ejemplo. Que yo creo que era una de las cosas... Y eso que ya teníamos las primeras consolas, ¿eh? Que la Super Nintendo y eso ya iban apareciendo. Es verdad, sí, sí. Los tres ordenadores, pero se jugaba todavía mucho en la calle, ¿eh? Y teníamos el espectro en aquel... No se piensen que no teníamos consolas. Que sonaba la cinta bien, te tirabas dos horas para jugar a los Lemmings, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero era tan tostón esperar a que se cargara aquello que preferíamos estar en la calle. Te da tiempo a bajar a jugar con tus amigos, luego cuando subías iniciabas el hobby. ¿Sabes? Además, me he dado cuenta leyendo este libro que podíamos vivir sin Smartphone, ¿eh? Y además, seguro que algunos de los más jóvenes que estén viendo esta entrevista dirían... Y vivían sin WhatsApp, esta gente. Sí. Bueno, esa fue una pregunta que me hizo mi hijo hace pocos días. Me dijo, papá, ¿con cuántos años tuviste tú tu primer móvil? Digo, pues casi con 20, 20 y algo. Pero bueno, y no había móviles, claro, cuando tú eras pequeño no había móviles. Digo, no, tampoco nos hacían falta. No necesitábamos el móvil. Llamabas al telefonillo, ¿no?, de tu amigo y bajabas a jugar. Ni siquiera el inalámbrico en casa, ¿no? Teníamos el teléfono pegado por un cable y la salita del teléfono, ¿no? Y ya que hablamos de teléfonos y de nuevas tecnologías, memorable la frase de tu madre cuando te decía, niño, quita el internet que tengo que llamar a la hora. También, también, sí. Eso es una generación EGB tardía ya, ¿eh? Tardía, pero yo es que me acuerdo mucho de aquello, yo me acuerdo mucho de aquello. Entrando también un poco más en materia, por ejemplo, no he podido evitar sonreír, mencionas dos de las publicaciones que causaban furor, sobre todo entre las adolescentes de mi época, en este caso las chicas, que eran vale y super pop, desgraciadamente, que han sido dos de las publicaciones que más han sufrido la crisis, por así decirlo, y que han dejado de existir recientemente, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo era también consumidor de una revista que se llama El Gran Musical. Mira, yo no me acuerdo. Yo, pues yo sí, yo, aquella revista, tenía muchísimos pósters de ella, hablaba mucho de radio, obviamente venía de una, era una publicación de una emisora de radio, y, bueno, a mí me dejó muchos recuerdos también aquello, y, sí, todos los recortes que iba haciendo yo. Luego teníamos una guía, estaba muy bien, que era la guía que enviaba Discoplay. Entonces, yo, que iba grabando todo lo que podía, las cintas de cassette, la radio, luego me hacía mis montajes recortando las carátulas de los discos, y los iba pegando en las casetes, ¿no? Teníamos mucha imaginación, mucha. Yo creo que más, teníamos más que lo que voy a ver ahora. Ya que aprovechamos el nombre del libro, ¿no?, esto del AGB, ¿cuántas veces has escuchado tú eso de que los que estábamos en el AGB estaban mejor preparados que los de las generaciones siguientes? ¿Lo has escuchado muchas veces? Pues yo sí. Bueno, y lo contrario también, ¿eh? Y la generación anterior nos dice que los del AGB somos víctimas de una mala política educativa. Yo creo que, lamentablemente, la educación en nuestro país ha ido a peor. Esto me da mucha pena decirlo, pero es verdad. Se fomenta menos la memoria. No sé, yo he hecho mucho de menos algunas cosas. Por un lado ha crecido y se intenta fomentar cosas que antes estaban olvidadas, pero por otro lado, intelectualmente, yo creo que se ha relajado mucho, ¿eh? Se deja exigir tanto como se nos exigía a nosotros, y a nosotros menos que anteriormente. Y además una sensación que siempre se ha tenido, ¿no? Un cierto retroceso que hemos sufrido aquí en España, quizás, cada vez que había un cambio de gobierno, que hubiese una revolución total en el plan de enseñanza. Sí, o sea, más que retroceso, sobre todo los cambios. Yo creo que los cambios no son buenos, ¿no? Nos metemos ya en otro tema distinto, pero deberíamos exigir un consenso general y oportuno, y además que durara mucho en el tiempo para que fuera clave para la educación. Pero debería exigir ese consenso, y debería existir, y que no fuera cambiando cada vez que hay un cambio político. Yo creo que eso es una reclamación que hacemos la sociedad en su conjunto. Oye, Javi, ¿por qué filtros ha pasado este libro? Antes, cuando teníais emborrador, ¿se has enseñado a alguien que quizás...? Pues mira, el que ha filtrado todo ha sido Carlos Gutiérrez, que es uno de los miembros del equipo que se ha encargado de ir filtrando todo, incluso modificando algunas cosas que llegaban, los recuerdos de todos. Él ha sido el gran filtro del equipo. Me hubiera encantado que hubiera venido, porque podría contar muchas cosas que se han quedado fuera. O sea, hemos intentado que no tuviera ningún recuerdo personal, que no fuera un libro en el que contáramos nuestras batallitas. No se trata de eso, se trata de hacer o intentar hacer una guía que sirva para todos basada en recuerdos comunes, no en historias o en batallitas personales. Ya que te tenemos aquí, Javi, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido ese cambio de hacer un programa despertador al paso a una cadena generalista como es la COPE? Pues mira, hombre, no he dejado. Estoy intentando hacer las dos cosas lo mejor posible. Yo lo digo en mi casa, estoy muy agradecido de... No creo que todo el mundo pueda tener la oportunidad que tengo yo, de mantener algo que funciona ya con el tiempo. Llevamos ya ocho años, ocho temporadas del programa en cadena 100. También mantenerlo y además el poder embarcarme en una aventura nueva y empezar a consolidar poco a poco y con el tiempo una aventura en COPE que es absolutamente apasionante. Bueno, pues espero que nos traiga muy buenos momentos, pero desde luego está resultando apasionante. ¿No ocurre? La fórmula esta de la mañana partida, por así decirlo, es una fórmula que han apostado ahora mismo las generalistas como ha sido COPE este año con Buruaga y contigo. Ya no lo ha hecho mismamente la SER, con Pepa Bueno y en Manierga. ¿Por qué crees que se ha apostado a este tipo de fórmula de partir la mañana cuando, por ejemplo, en el mismo caso de la COPE, cuando lo hicieron en su día, me acuerdo, con Nacho Villageli del Valle, no funcionó? ¿Por qué crees que le han recuperado ahora este tipo de formato cuando era Buruaga el que se encargaba de toda la mañana el año pasado? Pues mira, yo creo que responde a un plan estratégico, responde a una reclamación por parte de la audiencia. Así me lo han comunicado a mí, ¿no? Y yo creo que responde un poco a eso, a esa parte de, bueno, vamos a intentar que el programa esté segmentado en ese sentido. La primera hora que sea muy informativa, tremendamente informativa. La segunda hora que sea un poco, pues, una sección más de magazine, pero sin perder esa tensión informativa y esa tensión de la última hora, ¿no? que cambiara el tono. Yo creo que a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, hacemos unas cosas completamente distintas. Y hay que estar un poco... La radio sirve para acompañar a quien la escucha y creo que es importante ir acompañando a la gente las costumbres que tiene. Yo creo que en eso y a eso responde un poco la segmentación de la mañana. ¿Y qué tal la relación con Buruaga? ¿Qué tal os lleváis? Pues mira, Ernesto es un señor de los pies a la cabeza. No se ha enfadado porque le hayas quitado horas de su programa. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo me imagino que no tiene que ser agradable, ¿no? Que pasen estas cosas y que tengas un programa y que de repente... Me lo planteó él. Él me llevó a una cafetería, me lo contó él. Él me dijo, yo estoy encantado de que vengas, de que formes parte del equipo. No ha sido un té quitado si no ponemos una silla más. Y por ese lado lo he enfocado yo desde el primer momento. Él ha sido un señor en todo momento. Me ha facilitado todo desde el primer momento y estoy aprendiendo cada día de él. Pero ya te digo, no se trata de quitamos una silla y ponemos otra, sino de donde estamos, ven y siéntate con nosotros y únete al proyecto de la mañana. Así lo entiendo. Y bueno, pues oye, el ver que el programa crece, pues para mí también ha sido un regalo, ¿no? Una curiosidad que siempre he tenido yo cuando me siento con grandes estrellas de la radio, como es tu caso. Cuando acabas tu turno de trabajo, ahora mismo, por ejemplo, ya estáis por la tarde, ¿os da tiempo a lo mejor a escuchar lo que hacen en la competencia o eso no se suele hacer? Vamos, tú no lo haces. Yo soy enfermo de la radio. Estoy el día entero oyendo la radio. Pero me puedes preguntar lo que quieras de la sección que quieras. No te digo que todos los días esté oyendo la radio, pero sí que sé perfectamente lo que hace cada compañero en cada tramo horario. Incluso los que están en tu misma franja y en tu misma... Pero vamos, absolutamente. Yo intento estar al día de todo lo que hace y no podemos... A mí me preocupa lo que pasa en la radio. Me preocupa saber qué es lo que están haciendo los demás, por dónde van, qué es lo que están aportando. Y con admiración, ¿eh? No es con un sentido de... Es con verdadera admiración. Claro que me preocupa, claro que escucho, me descargo podcast. Procuro estar al día de todo. Ahora lo tenemos más fácil. En la generación EGB, eso de los podcast y demás... No, eso era muy difícil. Era difícil salir a la misma hora. Pero bueno, siempre teníamos la caseta y íbamos grabando y... Y le dábamos vueltas con el bolígrafo. Hombre, claro. Javi, la última. ¿Qué esperas del EGM este próximo lunes? Como lo tenemos tan cerca, pues ya te tengo que preguntar por él. Pues mira, espero que me preocupe tanto como me han preocupado los anteriores. Que es que me dejen y que me permita seguir haciendo mi trabajo con tranquilidad. O sea, afortunadamente, últimamente el EGM me ha tratado muy bien y no sabes la tranquilidad que da eso. ¿Sabes? Cuando sale un EGM bueno o sale el EGM bien o te da un buen resultado, tardas en olvidar yo. En mi caso, tardo en olvidarme de él hora y media, que es aproximadamente el tiempo que le puedo dedicar a analizar los datos o a que me cuenten un poco lo que ha pasado. Ese tiempo es el que tardo en olvidarme de ello. Ahora, como salga mal, puede durar a lo mejor un mes del disgusto. Entonces, yo espero que dure hora y media, salga bien o mal. Y que nos dedicamos a trabajar. Lo veremos. Javi Nieves, muchas gracias por venir. A vosotros. Suerte con este libro, Generación EGB. Gracias a vosotros. Gracias.